De forma impecable se ha llevado a cabo la fiesta de la chilena en Cerro Castillo. Han llegado visitantes a la actividad. A pesar del viento, el día ha acompañado. He venido dos veces acá, dos veces. Sí, lo recomiendo 100% que vengan a participar, a mirar. Uy, está excelente, buenas actividades hacen para todos los niños, adultos, la jineteada, un montón de cosas. Los niños también disfrutaron de esta tradicional actividad en la comuna de Torres del Paine. Un día yo fui donde atraparan chanchos. ¿Te atraparaste a chanchos? ¿Y cómo te fue? Dos, tres, tres. A mí también me han gustado los juegos. Sí, cadera de sacos y este, tirar la cuenda. Nada más. La fiesta continúa y finaliza mañana, en donde se espera que sigan llegando visitantes a Villa Cerro Castillo.